Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Arquidiócesis de Managua envía víveres y dinero para los damnificados en el Caribe. Monseñor Rolando Álvarez llama al pueblo de Nicaragua a no distraerse e invitó a la oposición a pensar como nación. Déficit del INSS será para el 2021 de 8.000 millones de Córdobas, según experto en Seguridad Social. Sector Panificador solicitará reunión con ministro del MIFIC por alzas en materia prima. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.